Estamos en contacto con nuestro compañero Carlos Rebete para escuchar declaraciones del defensor del pueblo, Tarek William Saad. Adelante, Carlos. Estamos en vivo y directo desde la Defensoría del Pueblo, donde está ahora el defensor del pueblo, Tarek William Saad, está ofreciendo declaraciones en relación a la medida que ha asumido el Tribunal Supremo de Justicia de darle a Leopoldo López, casa por cárcel. Quisiéramos entonces aprovechar de conversar también con el defensor del pueblo, Tarek William Saad, en relación a esta situación. Defensor, quisiera aprovechar también el nombre venezolano de televisión para darle cabida a esta rueda de prensa. Tres preguntas, ¿no? La primera de ellas, en relación a qué opinión merece la acción tomada por el Tribunal Supremo de Justicia a la Defensoría del Pueblo, cuando fue la Fiscalía General de la República la que imputó a Leopoldo López a 13 años y 9 meses de prisión. Quisiera también aprovechar de conocer su opinión acerca si la Defensoría ha estado de acuerdo o no con acciones similares que se han adoptado en relación al caso de Leopoldo López con otras personalidades. Y en último lugar, conocer su opinión sobre lo que se le ha consultado en reiteradas oportunidades a la señora Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Bueno, ella dice no estar, que nunca estuvo de acuerdo con esta medida. Bueno, sí, estaba haciendo el prólogo de mi intervención en relación a su primera pregunta. La Defensoría del Pueblo es una institución nacional de derechos humanos que entiende e interpreta que en nuestro país funciona efectivamente la separación de poderes públicos, el principio de cooperación entre poderes públicos y parte de lo que implica en la dinámica democrática de nuestro país asumir medidas, en este caso, la que se le ha otorgado al ciudadano Leopoldo López, debe verse como una medida sustitutiva, menos gravosa, privativa de libertad, que no debe observarse como un hecho excepcional, sino que forma parte de la propia dinámica de funcionamiento del sistema de justicia venezolano, donde efectivamente la Defensión del Pueblo aporta también en función de recomendaciones, de solicitudes, circunstancias como la que acaba de ocurrir. Efectivamente, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, fue quien inicialmente imputó al ciudadano Leopoldo López por una diversidad de delitos, por una pluralidad de delitos, luego lo acusó ante los tribunales competentes, incluso hasta la última instancia penal, efectivamente fue el Ministerio Público quien lideró la acción penal en contra del ciudadano Leopoldo López para solicitarle casi 14 años de cárcel. Sin embargo, en medio de las circunstancias de su privativa de libertad, teniendo tres años de haber, digamos, cumplido estos 14 que le solicitó el Ministerio Público, dentro de las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, se da esta medida que no es nueva. Yo quiero destacar que efectivamente la Defensoría del Pueblo, junto con la sala penal del TCJ, entre los años 2015, 2016 y parte del 2017, ha trabajado casos similares, no solamente de dirigentes o militantes de oposición, sino de ciudadanos que están en el total anonimato y de los cuales nadie habla, donde se les ha logrado medidas que van desde casa por cárcel, que es el nombre coloquial que se le da a la medida sustitutiva, menos gravosa, deprivativa y libertad, como también libertades condicionales o libertades plenas. Debo recordar que, en coordinación con el TCJ, entre el año 2015 y el propio año 2017, aproximadamente unas 30 medidas similares a las que ha ocurrido con el señor Leopoldo López, se han otorgado. Y debo recordar que, en algunas de ellas, se ha opuesto incluso el Ministerio Público. Es decir, yo a veces considero que nosotros tenemos que entender que no debemos, y el sistema de justicia venezolano no debe ser eminentemente acusatorio. No debe ser eminentemente acusatorio. Tiene que ser garantista, donde dentro de la amplia gama de competencias que tiene el Estado venezolano, otorgar también beneficios procesales. No necesariamente usted tiene que tener un sistema de justicia venezolano estricta y 100% acusatorio. Yo creo que, más bien, hemos ido avanzando en sistemas de progresividad en materia de derechos humanos, donde, inclusive, ciudadanos como Leopoldo López, en medio de la circunstancia en la que fue imputado, calificado y acusado por el Ministerio Público, pueden tener un beneficio, como lo han tenido decenas y centenares y millares de ciudadanos venezolanos que no tienen la plataforma mediática de la cual puede gozar el ciudadano Leopoldo López. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo muestra su acuerdo con esta medida del TCJ, la cual recomendamos en su debido momento, y fue un hecho público y comunicacional, y yo creo que demuestra una señal muy clara, de manera propositiva. En el Estado venezolano funcionan las instituciones democráticas. Más allá de cualquier crítica, más allá de cualquier error que pueda tener como democracia, como la tiene toda y cualquier democracia en el mundo, aquí funciona la institucionalidad democrática. Y se asume y se atiende las peticiones que pueden tener los familiares, los abogados, en base a las competencias que existan. Por lo tanto, no debe verse como un hecho excepcional y único esta medida. De hecho, a la Defensoría del Pueblo, en el pasado, 2015, 2016, y ahora en el 2017, se le ha, en base a la Institución Nacional de Derecho Humano que represento, solicitado, como dije, medidas similares a esta. Algunas se han otorgado, otras están en proceso. Por lo tanto, dentro del marco de libertades públicas que tiene nuestra democracia, esta no será la primera ni la última medida sustitutiva, menos gravosa, deprivativa de libertad, que pueda otorgarse. Fácilmente podrán ocurrir otras. No solamente a militantes de oposición, no. A ciudadanos venezolanos, anónimos, de los cuales nadie va a hablar jamás, que están en sitios de reclusión en Azuategui, en Monagas, en Táchira, en Miranda, etc. Ahora, usted me señala que la ciudadana esposa de Leopoldo López pudo haber estado en contra o en desacuerdo en algún momento en torno a una posible medida como la que se ha otorgado el día de hoy. Yo me permito entonces, con el debido respeto, mostrar esta comunicación, ya que usted me ha preguntado eso. Esta comunicación de fecha 7 de julio, el día de ayer, como ustedes podrán ver, dirigida a mi persona por la ciudadana Lilian Tintori. Este es el original. Aquí está su firma en la parte final de la comunicación. O sea, es una carta original. Y hago o la muestro públicamente en función de lo que usted me ha consultado, usted me ha interrogado. Yo solamente voy a leer las primeras cinco líneas. Y yo creo que pudiera responderte, no desde mi vocería, sino desde la propia solicitud que hace la ciudadana esposa de Leopoldo López. Dice así, ciudadano doctor Tarigullán Saab, defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, estimado defensor. Quiero agradecerle, en primer lugar, que usted siempre se ha tomado el tiempo de atendernos y respondernos siempre que lo hemos necesitado, sobre todo en los momentos más difíciles. Eso es una muestra de su compromiso con la lucha de los derechos humanos. Hoy escribo estas líneas, dice la ciudadana Lilian Tintori, como esposa, como madre y como mujer venezolana, para pedirle desde lo más profundo de mi corazón que atienda este llamado como defensor del pueblo para que interceda, dice la ciudadana Lilian Tintori, a que mi esposo Leopoldo López regrese a casa con el beneficio de casa por cárcel. Es decir, yo no quiero entrar en ninguna polémica sobre su consulta, sobre su interrogante, solo quiero decir, respondiendo ya con esta comunicación emitida por la propia ciudadana esposa, Leopoldo López, que ella estuvo de acuerdo. O sea, no sé si hay alguna polémica reciente sobre el tema, pero yo creo que esta carta dirime cualquier polémica o controversia al respecto. En esto tenemos que ser muy discretos, debemos ser muy parcos, tenemos que ser muy profesionales, muy institucionales. Saludar que el Estado de Derecho en Venezuela funciona, a pesar de que algunos desearían lo contrario, a pesar de que vocerías extremadamente violentas llaman a la ingobernabilidad, al caos, incluso a la destrucción de las instituciones democráticas, a la implosión de las instituciones democráticas, al asedio de las instituciones democráticas, no solo de manera verbal, con un belicismo extremo, sino también a través de acciones materiales totalmente desgarradoras y negativas. La Defensoría del Pueblo se le han quemado dos instituciones en un 100%, la de Maracaibo y la de Valencia, y se ha parcialmente destruido nueve. El caso del TCJ, un ciudadano, al margen de toda racionalidad, de forma criminal, en un helicóptero lanzó granadas en contra de quienes estaban en el TCJ hace apenas unos días, y también en contra del Ministerio de Naciones Interiores y de Justicia. Yo creo que son acciones muy negativas atacar instituciones del Estado, fomentar la violencia, llamar a trancasos que implican secuestrar a millones de personas en sus propias casas y en su propia zona residencial para que los niños y jóvenes no vayan a la escuela, para que los que están enfermos no vayan a los hospitales o clínicas, para los que quieran trabajar no vayan a trabajar y los terminen despidiendo muchos de ellos del trabajo. Yo creo que el momento que reclama Venezuela es este, el momento del debate democrático, del diálogo, de la concordia, de las reuniones, de buscar salidas a los problemas estructurales que vive el país sin situaciones sobrevenidas, sin llamados a golpes de Estado militar, sin llamados a golpes institucionales como se le ha solicitado al defensor del pueblo como presidente del Poder Ciudadano para que implosione otros poderes como en este caso el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Yo creo que la señal que da la democracia venezolana es justa, es positiva, siempre, no solo repito en casos como este, lo hace de manera cotidiana sin que muchas veces los medios de comunicación reflejen lo que aquí se viene realizando en pro de la justicia de todos y de todas. De eso, quisiéramos saber que en este momento la tía de Leopoldo López ha dicho a los medios de comunicación a su entrada o salida de la vivienda de Leopoldo López que esta persona se encontraría bien de salud, que lo vio bien de salud, sin embargo, en una sistema de justicia afirmaba que en la justicia se estaba tomando esta sustitución de casa por cárcel, de cárcel por cárcel, de cárcel por cárcel justamente el hecho de que él estaría mal de salud. ¿Qué opinión o qué información tiene usted como de su tipo de investigación? Mira, quisiera hablar desde un testimonio directo, ¿no? La Defensoría del Pueblo, como lo reconoce la propia esposa del ciudadano Leopoldo López, ha vigilado este caso, como muchos otros casos, repito, donde nosotros hemos tenido directa intervención, la gran mayoría de ellos casos anónimos. En medio de toda esta actividad, nosotros la semana pasada, exactamente el día sábado, hace ya una semana, hicimos diligencia producto de una solicitud directa que me hizo la ciudadana esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, para que en el entendido que él estaba siendo sometido a una sanción disciplinaria en violación al reglamento interno de Ramo Verde, pudiesen sus menores hijos visitarlo. Efectivamente, eso ocurrió el pasado día sábado. Él estuvo durante toda la tarde con sus dos menores hijos en esa visita que le hicieron sus niños. Allí estuvo vigilante la Defensoría del Pueblo. Bueno, pero previamente, a ese día, y quiero destacar eso, la semana anterior, en función de que se conversaba, se hablaba, se difundía, de que él había sido objeto de tortura física, de que los presuntos custodios de Ramo Verde lo habían torturado físicamente. Nosotros hicimos una acción defensorial que consta en acta, donde efectivamente fue entrevistado durante más de tres horas por una delegada que acredité para esa acción y se hizo público en ese momento que efectivamente él se encontraba bien de salud, que no tenía ningún tipo de tortura física, como se había dicho, y que su integridad personal, como ciudadano, ¿verdad?, en función de las garantías constitucionales que establece nuestra Carta Magna, y así constaba en la acción defensorial, se encontraban estables. Ahora, eso no significa, en función de lo que ha dictado el TCJ, que él pudiera tener alguna circunstancia, ya no, ojo, separándolo del tema de la falsa denuncia de una tortura a su integridad física. Pudiera tener... No, pero es que eso se lo dijo en su momento. Es decir, yo quiero en esto ser muy contundente. La acción defensorial que hace en dos oportunidades, en menos de 14 días, en relación al caso del ciudadano López, se verificó su integridad física y se comprobó que efectivamente él nunca había sido objeto de tortura. ¿La defensoría conoce alguna patología? Ahora, que él pueda tener alguna circunstancia, ya es diferente, producto de su salud. Mira, no me corresponde a mí en este momento, y en esto soy muy respetuoso de las diversas vocerías que existen en el Estado venezolano, expresar lo contrario. Lo que puedo decirle es que en esa entrevista de tres horas que ocurrió hace exactamente dos semanas, y la visita, vamos a decirlo así, de los niños que estuvo vigilada por la defensoría del pueblo, lo que se constató es que él no tenía ningún rasgo, y efectivamente también él lo expresó así, de haber sido torturado, ni haber sido, escóchame, ni haber sido objeto de un maltrato cruel, inhumano, degradante. Eso lo quiero destacar muy bien. Entonces, pero tenemos que observar lo siguiente, fíjense. Este, las medidas de beneficios procesales son amplias. Yo voy a limitarme solamente a mencionar algunas. Voy a mencionar solamente algunas. Que permiten que una persona, que en este caso fue acusada por el Ministerio Público para tener 14 años de prisión, pudiera, habiendo cumplido tres, ¿verdad?, ser objeto de una medida de carácter procesal. En este caso, es una medida humanitaria. Yo quiero que me entiendan eso. Es una medida humanitaria que no tiene que ver con otros beneficios que puede dar el propio Código Orgánico Procesal Penal, la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, hay varias, vamos a decir así, especificaciones sobre cómo pudieran ser esas medidas. Esta fue una. Y la tomó el TSJ considerando, pues, que tendría... Bien, ahí escuchaban al defensor del pueblo, Tarek William Saab, ofrecer...